Siempre era muy tímida hasta que empezó a jugar con las pelotas. Es nuestra catcher y aunque ya no es tan tímida, todavía le gusta jugar con ella misma de vez en cuando. Nuestra segunda base, Jackie. A propósito, cuando batea un podfly hay que chequear su bragueta. La última en nuestra alineación es Andy, nuestra lanzadora. Nunca habrán visto un coño tan atractivo.